Muy bien chicos, para nuestra clase de hoy les voy a mostrar una diapositiva con una palabra escrita de derecha a izquierda y ustedes tienen que decirme que dice, ahí va eh Muy bien, ahora si, ahí les va la palabra, que dice Acuérdense, esta de escrita de derecha a izquierda entonces no tenemos que leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda ¿Qué dice? Muy bien, dice respeto y ese va a ser nuestro tema del día de hoy Es muy importante, ya hemos hablado sobre el valor del respeto pero es muy importante saber que además de respetar a los otros, hay que respetar su espacio y sus pertenencias Vamos a ver las siguientes imágenes y necesito que me digan en cuál imagen si se están respetando las pertenencias y el espacio de la otra persona y en cuál no y por qué Vamos a ver Ok, ¿dónde no se respetan las pertenencias de los demás? Muy bien, en la imagen del lado derecho vemos que el niño está sacando cosas de la mochila de su compañero y no le ha pedido permiso, el otro niño no está enterado y por lo tanto no está respetando y no está tomando en cuenta la opinión ni mucho menos el espacio de la otra persona sin embargo si vemos en el lado izquierdo vemos que el niño está ofreciéndole los colores a su amigo por lo tanto no hay ninguna invasión a su espacio Muy bien, es muy importante tener en cuenta esta porque como ya se los comenté es muy importante nosotros poder actuar respetando a la otra persona así como sus pertenencias ya que pues cada uno de nosotros quizá tenga juguetes o quizá tenga ropa que hemos deseado y hemos querido por mucho tiempo y al nosotros tenerlos pues ahora los cuidamos, los apreciamos y tienen un valor para cada uno de nosotros diferente y quizá el valor de mi peluche por ejemplo sea diferente al valor que ustedes les den a sus peluches pero el valor que yo le doy a mis juguetes puede ser que sea muy poco y para ustedes sea muy muy grande entonces hay que tener en cuenta que cada uno otorga el valor de sus objetos y de sus pertenencias por lo tanto al no ser de nosotros siempre siempre hay que pedir permiso para tomar algún objeto o prestado Muy bien, así sean nuestros compañeros en nuestra casa, con mamá, con papá vamos a ver la siguiente situación chicos vamos a poner la fecha y vamos a poner ese título y vamos a ayudarle a Juan a resolver y a guiar al camino por el que puede ayudarse a saber si la otra persona le va a pedir, le va a prestar su bolsa ¿sale? entonces vamos a ver Juan se pregunta si queremos coger algo de otra persona podemos y nos pone dos caminos cogerlo sin permiso o cogerlo pidiendo permiso y vemos ahí a Juan pidiendo permiso ¿puedo tomar tu bolsa? ¿cuál de estos dos caminos elegirían ustedes chicos? muy bien, si eligieron el camino en el que hay que pedir permiso está bien si eligieron el otro también está bien vamos a ver hacia donde nos llegan ambos caminos vamos a seguir primero el camino en el que no le ha pedido permiso nos dice como Juan quería ese bolso y no pidió permiso, lo tomó tenemos dos opciones puede que se enfade o se moleste la persona que es dueña del objeto o puede que no se enfade ni se moleste ¿ustedes qué creen? ¿que la persona se va a enfadar o que no se va a enfadar? imagínense que sus hermanos toman su juguete favorito o su primo toma su juguete favorito sin siquiera consultárselo ¿ustedes cómo se van a sentir? ¿súper felices o tristes? porque jamás les pidieron permiso o les avisaron muy bien seguramente así como ustedes se sintieron tristes o molestos aquí la persona a quien Juan le tomó la bolsa se siente igual entonces vamos a ver qué pasa como se ha enfadado la persona nos dice si la persona se ha enfadado le pediremos perdón y dejamos el objeto en su lugar entonces como la persona se ha enfadado obviamente además de pedir perdón y además de dejar el objeto seguro que esta persona puede ser su mamá quizá ya no va a confiar en Juan y ya no le va a querer prestar o va a querer dejar objetos a la vista de él es por eso que es muy importante pedir permiso y respetar las pertenencias de los otros vamos a ver por el camino en el que le pide permiso y veamos su reacción le pide permiso puede ser que la persona le dé le diga que sí lo puede tomar o que no lo puede tomar si le dice que sí pues Juan felizmente va a tomarlo y va a decirle gracias y si le dice que no hay que respetar la decisión de esa persona y no hay que enfadarnos hay que decir ok está bien no me lo quiso prestar quizá en ese momento quizá en un momento más adelante pueda hacerlo quizá pueda ser que nosotros querramos jugar un rato videojuegos pero mamá o papá no nos dejan debido a que o no nos prestan su celular quizá debido a que no hemos terminado los deberes o que realmente nuestro comportamiento ese día fue muy poco agradable o que quizá ellos lo estén usando por lo tanto no podemos usarlo en ese momento pero quizá si lo intentamos después de haber cumplido nuestros deberes quizá si pedimos perdón por haber hecho alguna actitud o haber tenido alguna actitud que no fue muy agradable o solo esperamos a que mamá termine de usar el celular pues puede ser que si no los preste pero si no no hay que enojarnos hay que tomarlo con calma hay que respetar y decir ok porque eso no nos puede pasar a nosotros puede ser que nosotros no dejemos que alguien más tome un objeto por la razón que nosotros querramos ¿vale chicos? muy bien entonces hay que anotar la respuesta que ustedes elegirían y el caminito que ustedes elegirían para que Juan pudiera tomar las mejores decisiones al tener en cuenta el respeto de los demás y eso sería todo por nuestra clase que es tan fácil y eso sería todo ¿no?